Hola, buenos días. En este vídeo os queremos mostrar el montaje de una centralita Sices, en este caso es la pequeña que tenemos en la página web, que es el modelo GC250, y vale tanto para grupos en isla como es en este caso, como para grupos por fallo de tensión de red. En este caso, como os he comentado, es un grupo en isla para arranque y paro manualmente, o arranque en automático mediante un contacto libre de tensión. Entonces es una centra que nos da muchas posibilidades. Os voy a mostrar un pequeño vídeo de los valores que marca, en fin, para que le echéis un pequeño vistazo. Entonces la arrancamos a través de mi interruptor, la pasamos a esta para que arranque. En este caso es un grupo con calentador, entonces está el tiempo programado calentando y realiza la lana. En el momento que arranca, pues tenemos la pantalla principal, lo que nos indica la tensión, frecuencia, potencias, en fin, vamos pasando, nos indica frecuencias, tensiones entre fases, tensiones entre fases y neutros, en fin, nos va marcando distintos valores, como podéis comprobar, ver, ¿vale? Luego tenemos posibilidad de entrar en otros menús, ¿vale? Por ejemplo, en este que nos está leyendo, las vueltas del motor, la presión de aceite y la temperatura, no tiene sonda este motor que nos marque el valor, pero bueno, como podéis comprobar, si tuviera una sonda que fuera capaz de leer la presión y la temperatura, la Fentra nos lo leería, ¿vale? Nos marca la tensión de batería, nivel de combustible, números de arranque, cuenta horas, en fin, nos va marcando bastante, bastantes valores, ¿vale? Entonces, como os he comentado, es una Fentra muy intuitiva, pequeña para su montaje y la verdad que tiene un precio bastante, bastante competitivo, ¿vale? Entonces solo era esto lo que os queríamos mostrar en este vídeo. Venga, un saludo.